Tenemos que mostrarles lo que se vivió. Alegría total en el recibimiento de cada uno de los competidores y algo insólito. Yo quiero música, por favor, de matrimonio. ¿Te imaginas? No me lo imagino. Realmente no me lo imagino, pero estuvo presente. Si estuviéramos casados, iríamos a ver. No, yo te diría no. Yo quiero que mi día sea especial, pero parece que a esta pareja esto le fue muy especial. Algún augurio, a lo mejor. Algún augurio, así que, no sé. Alguna cábala, ¿no? Alguna cábala. Si van a ver el Dakar, les va a ir bien, van a tener muchas guaguas. No sé. Muchos autitos. Si van a recorrer el mundo juntos. Van a recorrer el mundo, a lo mejor, ¿no? Van a viajar o van a ser parte del Dakar todos los años. Qué sé yo, no sirve ni todo. Es que una pareja sediosita, antes del matrimonio, hay mediaciones de la autopista para aparecer el Dakar. A ver, ¿antes o durante? No sé. Durante. Durante, ¿verdad? Me dicen durante. Vamos a ver, a continuación la nota. Estas imágenes, casi de forma instantánea, se hicieron virales en las redes sociales. Se trata de una pareja de novios que, recién casados, abandonaron su recepción de bodas para no perder el paso de los competidores del Dakar por la autopista La Paz, El Alto. Con tan buena fortuna, los flamantes esposos que presenciaban la caravana de motorizados, tuvieron la suerte de que el piloto Roberto Naybirit y el copiloto José Luis Di Palma, ambos argentinos, tampoco dejaran pasar por alto esta insólita ocasión y pudieron inmortalizar, algo que jamás antes se vio en el Dakar. Una pareja de recién casados sacándose fotos en medio de la carrera más peligrosa del planeta. Para muchos de los que presenciaron, una anécdota nada más, pero para los principales protagonistas, de seguro una fecha que nunca olvidarán.